El cólera es una infección bacteriana que causa diarrea severa y deshidratación. Sin tratamiento, puede ser fatal en cuestión de horas. Se cree que se originó en el delta del río Ganges, en India, se extendió por todo el mundo durante el siglo XIX y ahora es endémica en muchos países, particularmente en África, Asia y América Latina. Los países que enfrentan crisis humanitarias, como conflictos, pobreza extrema o desastres naturales, son particularmente vulnerables a los brotes de cólera debido a la falta de acceso a agua limpia y saneamiento. La infección se propaga a través del agua potable o el consumo de alimentos contaminados con la bacteria del cólera. El foco suelen ser las heces de una persona infectada. Con un periodo de incubación de entre 12 horas y casi 5 días, las epidemias se pueden desatar rápidamente. En 2015, el número oficial de muertes fue de 1.304, pero la Organización Mundial de la Salud estima que el cólera mata a entre 42.000 y 142.000 personas por año. Unas 4 millones de personas son infectadas anualmente. Muchos casos no son reportados debido a la falta de vigilancia y al temor del impacto negativo sobre el comercio o el turismo en las zonas afectadas. La mayoría de las personas infectadas no desarrollan ningún síntoma, pero los patógenos pueden permanecer en sus heces durante más de una semana, por lo que la epidemia puede propagarse en áreas donde el saneamiento es deficiente. Los síntomas son generalmente leves o moderados. El tratamiento implica una rápida rehidratación, ya sea oral o intravenosa en casos graves. Los antibióticos pueden reducir la diarrea en los casos de deshidratación severa. La vacuna contra el cólera es eficaz, pero su protección no dura toda la vida. Para luchar contra el cólera es necesario rehabilitar las redes de agua potable, construir instalaciones sanitarias adecuadas y crear mejores condiciones de higiene y seguridad alimentaria.